Manifieste cuál es la importancia para una sociedad sobre el cubrimiento del drama, del conflicto armado que vive Colombia. Colombia, debido a su contexto histórico y social de permanencia de un conflicto armado interno, durante años se ha caracterizado por tener un cubrimiento del hecho conflicto. Durante años hemos conocido periodistas que han cubierto de una forma responsable y han hecho un trabajo de visibilización de ese conflicto. Hay toda una tradición periodística del cubrimiento del conflicto en Colombia. Desde hace tres, cuatro décadas uno recuerda las crónicas de Germán Castro Caicedo, uno recuerda las entrevistas de María Elvira Samper, uno recuerda las entrevistas de Antonio Caballero. Pero en diversos momentos de la historia colombiana el conflicto y el cubrimiento del conflicto ha estado presente. Ha sido, digamos, permanente a la historia de este país. Los periodistas sabemos, y la historia así lo indica, como cuando suenan los clarines de la guerra, como cuando suenan los tambores de la guerra, el periodista se tiene que preparar para estar en el campo de batalla, para estar en primera línea de combate, para estar donde se lleva a cabo el conflicto. Y en el caso colombiano la historia nos enseña, señores y señores, que ese conflicto se lleva a cabo más que todo en las regiones. Y allá tenía que estar y tiene que estar el periodismo. En el momento en que el periodista, el periodismo, los medios de comunicación se nieguen la posibilidad de asistir, de cubrir este conflicto, se niega la posibilidad de la voz de las víctimas. Se invisibiliza a las víctimas. Se invisibiliza la barbarie de un conflicto armado. La historia, reitero, y esto hay lecciones múltiples en América Latina, como los conflictos internos, la mayor cantidad de víctimas de conflictos internos, no son los armados, no son los uniformados, son los civiles. De allí la importancia del cubrimiento del conflicto en Colombia. Y vale la pena recordar como este país, en 1997, como propuesta, y fue una propuesta recogida por diferentes medios de comunicación en América Latina, como desde 1997, diversos medios de comunicación, especialmente el colombiano, el tiempo, el espectador, el país de Cali, se lanzaron a la creación de unidades de paz y derechos humanos, precisamente para el cubrimiento del conflicto. Pasan los años y estas unidades se desmontan, pasan los años y hay un discurso a partir del año 2002 que niegan la existencia de un conflicto armado, e inmediatamente, digamos, periodistas, medios de comunicación que se atrevían a hablar de la existencia de un conflicto, eran inmediatamente señalados, señalados, estimatizados, percibidos. Para redondear su pregunta... Muchas gracias. Usted ya manifestó que el programa Contra Vía recibió apoyo financiero de la Comunidad Internacional y concretamente de la Unión Europea. Sin embargo, quisiera que usted me complementara qué otro tipo de apoyo del orden político y financiero del orden internacional ha recibido para el ejercicio de su profesión. Como inicié, como indiqué inicialmente, el programa Contra Vía en el año 2003 fue apoyado, organizado y de alguna manera dirigido, pero financiado todo el tiempo por la Unión Europea, por la delegación de la Unión Europea en Colombia a través de lo que en ese momento se denominaba el programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea. Ellos eran nuestros financiadores. Inmediatamente después, cuando se acaba este programa dentro de la delegación de la Unión Europea en Colombia, la Embajada de Holanda, la Embajada de Países Bajos durante un año tiene a bien financiar el proyecto periodístico Contra Vía. Aquí hago un paréntesis, vale la pena señalar que para el año 2003, 2004, 2005 y hasta hace muy poco, los dos únicos programas de opinión en la televisión colombiana, señor juez, era el programa La Noche de RCN y el programa Contra Vía en el Canal 1. Los dos únicos programas de análisis y de opinión en un país considerado el segundo drama humanitario más grande del mundo, en un país donde hay 50.000 desaparecidos, en un país donde hay 4 millones de desplazados, la propuesta de la televisión, desde lo público y desde lo privado, eran dos programas de opinión. Y uno de ellos, precisamente, Contra Vía, y allí yo deposito, radico un valor importante del trabajo de la propuesta periodística de Contra Vía. Cierro este paréntesis para continuar hablando de quienes han sido nuestros financiadores. Posteriormente, otro de nuestros financiadores fue la Embajada Británica, el señor juez. Posteriormente, otro de nuestros financiadores fue la Fundación Soros del señor George Soros, a través del programa, del Media Program, de la organización Open Society Institute, con sede en Londres. Otro de nuestros financiadores, en su momento, ha sido la Conferencia Episcopal. Estos han sido, básicamente, y en rasgos generales, nuestros grandes financiadores. Gracias. Gracias. Tío Román Moriz. Tío Román Moriz. Tío Román Moriz. Tío Román Moriz.